Hola amigas de AtitudePaint se dan en la blog y yo les voy a enseñar los pasos para hacer una trenza encascada y así lograr un peinado súper divertido y chic para cualquier hora de tiempo. Desenreda todo tu cabello con un cepillo o con un peine como este para que quede todo manejable y así no se te enrede ningún cabellito a la hora de empezar a trenzarlo. Para este peinado lo recomendable es utilizar una raya de lado. Ok, empieza tomando una sección de cabello para trenzar el frente o el fleco. Inicia haciendo una trenza francesa. Ya que tenemos la trenza al inicio, este gajo que nos cae hacia el frente lo pueden ir pasando para que se detenga a la otra oreja. Esto nos va a ayudar a que el cabello se vaya deteniendo y sigamos la trenza. Ok, tenemos dos gajos pero necesitamos tres, entonces el tercero lo vamos a sustituir con un pedacito de abajo y seguimos trenzando. Al agregar esta parte de atrás lo vamos a unir con el gajo del medio para que vuelva a caer del frente. Y lo pasamos al otro lado. Ok, volvemos a agregar otra parte de la trenza con un gajito de abajo y volvemos a pasarlo al otro lado. Y así toda la trenza. Agarramos otro pedacito de cabello de abajo, tomamos otro pedacito de atrás, lo pasamos por el medio, lo separamos y volvemos a tomar otro gajito de atrás. De esta forma pueden ir terminando su trenza. Aquí pueden terminar haciendo una trencita delgadita hasta el final del cabello. Ya que terminaste la trenza, ajustala con una liguita. Y ahora suelta tu cabello. No te preocupes si la trenza no te queda perfecta. Este es un peinado que le puedes dar mucho movimiento. Te voy a enseñar como terminarlo. Si te quedan unos cabellitos como estos sueltos y no te gustan, puedes taparlos agregando pasadoras. Para terminar el peinado, toma tu trenza y gírala hacia atrás para detenerla justamente atrás de tu eje. Bueno amigas, este es el resultado del peinado. Espero que les haya gustado. Como ven, lo pueden utilizar para cualquier evento, en el día, en la noche, en la cena romántica, con el galán, con las amigas. Así que espero que les haya gustado. No se pierdan el próximo tutorial y recuerden que para verse bien lo más importante es sentirse bien. Adiós.